...de la que estamos hablando, cabía otra posibilidad, que cuando llega el jefe, el Mr. Price, y le cuenten esto, digan, ¿a mí qué me importa? De pronto vamos a vender, y luego ya veremos si somos responsables o no. Ese es un giro que no sabe ser que viene, ¿no? Y de repente, se convierten todos en unos puntanos de que no... ¿Son ustedes unos irresponsables? Anulan la noticia. Sí, sí, sí. Pero no tienen grandeza dramática. No, hay... Son pequeños... Son pequeñas hormigas, son mediocres. Hay un momento de un personaje que dice, yo quiero ese puesto y estoy dispuesto a pisar a quien sea para conseguirlo. Lo que él dice. Queda claramente. Pero luego no lo hace. Él tan fiel como largo es el día. Y sobre todo cuando es el día más corto del año, dice. Cuando el día más corto del año. Pero Thomas Mitchell, que es el que dice la frase esa de, yo estoy dispuesto a pisar tal... Luego ha llegado el momento de la verdad, y dice, si yo tuviera un mínimo de dignidad, este papel, esta noticia, se la daría al otro. Y tarda dos segundos en dársela, porque tiene ese mínimo de dignidad. Ahí representa al viejo periodista mayor, el bueno, el señor. Y además se juega con el background del propio Thomas Mitchell como actor, que es un personaje que ha hecho muchos personajes en esa línea. Y se habló mucho del final feliz de esta película, que Friedland dijo que él pensaba que era mucho mejor. Es que le gustaban los finales felices. Esta era la película junto con Furia que a él le gustaba más. Es que él siempre decía dos cosas, que le gustaban los finales felices. Porque decía que los finales dramáticos no le gustaban al espectador. Y luego decía que habría que analizar algunos de esos supuestos finales felices a ver si eran felices de verdad. Porque él decía que hay una especie de norma de que el final feliz es pues eso, lo que entendemos todos por final feliz. Pero que él entendía que no siempre eso era un final feliz. Él discutía un poco que incluso el final de esta película, que a mí me parece que es un final feliz, porque las dos únicas personas, o tres, más o menos honradas y honestas. Es una palabra que se repite mucho en la película. La honestidad. Las tres personas un poco honestas de la película son los que triunfan, además de que es felicísima. Es mi actual. Lo que es muy bonito es que cuando están estos dos novios veteranos en el apartamento de ella, están en el sofá, tú ves, y eso no es de casualidad, ves la puerta abierta del dormitorio y la cama perfecta. En esa época no podía estar nada deshecha la cama. Pero tú estás viendo la intención de Freeland diciendo, aquí está la cama, yo esto no lo puedo mostrar, pero ya sabéis que esta escena no es así. Eso es evidente. Que termina de otra manera. Claro. No, hay una cosa muy explícita en la película y es que el atractivo sexual, a pesar de los pesares y de todas las trampas que tiene esa relación, el atractivo sexual entre Rhonda Fleming y James Cricke, un actor bastante mediocre por otro lado, es muy evidente. Es decir, hay unos besos, que son unos besos que indican muy claramente que cuando se enganchan, se enganchan. Es decir, que dentro de la censura de la época está muy claro que hay... No son los besos de Dan Andrews. No, no, evidentemente. Ahí también hay otra convención, es la pareja modelo de alguna manera o que puede llegar a ser una pareja modelo dentro de las convenciones de la cine americana. Hay un guiño de eso. A Dan Andrews, a quien le gusta esa vida, Lupino. Hombre, claro, claro. ¿Cómo le va a gustar Salipino? Pero hay un guiño ahí en esa escena, entre Lupino y Dan Andrews, que es cuando ya está seduciéndole y mira por ese aparatito. Entonces, se supone, eso lo explica Fritzland diciendo que lo había copiado, porque en un estante de Nueva York había visto esa misma escena, esa misma situación. Y él pensaba que era lo que llaman un sexual joke, un juguete sexual. Sí, que ya era una foto desnuda de ella. Una foto desnuda. Y al final lo que había allí era un anuncio de carnes frías del dueño del restaurante, que quería promocionarlo. ¡Qué rico! Yo he pensado que no era un niño de seis meses, sino una niña. No, para que sea un niño de seis meses. ¿Ah, sí? Con una piel de osa. Yo creo que es el hijo de... Yo creo que es el hijo de... Yo creo que es el hijo de... Siempre pensando lo mismo. Si recuerdas en el casting, sale un Lupino. Debe ser o el hijo o la hija de ahí de Lupino. La fotito que ella está mirando. Hay un momento en esa escena muy bonito que es que Dana Andrews cada vez está más borracho, evidentemente, y Dalotino le está provocando cada vez más. Y en un momento determinado dice, si bebo otra copa más, desde luego no voy a ser capaz de saber lo que hago. ¿Y cómo ella coge el cigarrillo con los labios? Sí, el cigarrillo lo coge con los labios. Era muy buena actriz esta señora, que además era directora. Y además la llamaba la ladrona de escenas más grandes que ha habido en la historia del cine. Siempre que estaba ella solo se la veía a ella. Y aquí se nota, ¿eh? En esta película, claramente. Y sobre todo la escena del taxi, esa que es. Dan Andrews, que lo he dicho antes, yo siempre me ha hecho gracia en todas las películas de Dana Andrews lo mal que besa a Dan Andrews. A mí todos los besos que da Dan Andrews en su película, nunca me los creo. Pero anda muy bien y lleva muy bien el sombrero, ¿no? Cómo coge el ala del sombrero es perfecto. ¿No se habéis fijado? No, no me he fijado nunca. Ahora tendría que hacer memoria, por ejemplo, en Laura. Mira, cómo besaba a Jane Tierney, que debe ser facilísimo haber besado en esa época a Jane Tierney, ¿no? O a Teresa Wright en Los mejores años de nuestra vida. Un actor espléndido. A mí me gusta mucho a Dan Andrews. Me parece que tiene... Pero eso sí es verdad. Lo del sombrero siempre le ha ido muy bien. Hay gente que está estupenda. Ha nacido con el sombrero puesto. Es que más le sentaba muy bien. Yo lo que decía es cómo lo lleva en la mano. Sí, sí. No solo cómo lo lleva puesto, sino cómo sujeta el sombrero en... Esto es un poco marciano, digo yo, creo. O cómo lo coloca al final, en el último plano de la película. Tapando el teléfono. Tapando el teléfono, ¿no? Luego hay escenas de una enorme ironía, que es uno de mis momentos favoritos, que es la de los cacahueses. Cuando él plantea alguien de los tres y acaba comiéndose. Los tres. Los tres, claro. Podría ser este. De una mordacidad enorme. Se nos pone la manita. Por cierto, la escena del taxi no estaba tampoco. Porque hay unos cambios que han vuelto a hacer retakes de doblaje. Todos esos besos estaban obviados para el público español de los años 50. Si fueran novios tan veteranos. Se nota mucho porque Dana Andrews, sin memoria no falla, está doblado por Soriano en la versión original, que era el mismo doblador que trabajaba, que hacía siempre los doblajes de Rob Hudson. Juan Manuel Soriano. Juan Manuel Soriano. Y en las escenas que están cortadas están dobladas por otro doblador. Pero a veces son planos dentro de una escena. Se nota muy claramente. Y son todas las escenas de... Sobre todo las escenas de adulterio entre Ronda Fleming y James Cricke y las escenas del taxi con Ida Lupino y Dana Andrews. Yo creo que Ronda Fleming no trabajaba casi en la película que vimos porque... No, yo las cosas... No salía. No salía. Las roto por el doblaje porque efectivamente yo no me acuerdo de cómo estaba cuando se estrenó, pero el doblaje se nota mucho, el doblaje que le han hecho ahora a las escenas que estuvieron en su día prohibidas. Y eso es como una señal de alarma de que digan, atención, que esto no se vio entonces. Pero lo curioso es que cortaran esos besos en el año 57 y no se dieran cuenta de la carga de profundidad que tenía toda la película. Claro, era una película que iba mucho más allá no de los besos, sino del planteamiento que estaba haciendo de esa sociedad esquizoide. La censura tenía una explicación. Yo creo que es que no se enteraban, pero cuando eran muy hábiles decían que es que eso el público no lo iba a ver y por lo tanto lo podían dejar. El problema es que, y eso lo contaba me parece Hitchcock o Friedland, que cuando ellos hacían películas en Hollywood, ellos sabían que eran películas para todo el mundo. Entonces eso era evidente que era una película que se entendía lo mismo en Francia que se entendía en España, eso estaba claro. A lo mejor cuando las hacían en Inglaterra las películas budas Hitchcock o Friedland, bueno, tendrían un sentido de que eran películas más alemanas. En cualquier caso eran películas internacionales hechas por ellos y por eso yo creo que está muy bien reflejado el ambiente de un periódico neoyorquino, el Sentinel, pero que podía ser un periódico de cualquier país del mundo, sobre todo en esa época. No ya ahora que eso de los multimedias, como has dicho tú, ya eso es evidente, ¿no? Moneda de curso legal. Hablando de la aparición de Ronda Fleming en esta película. Por cierto, está guapísima, ¿no? Está guapísima, dice, casi no sale. Yo me imagino que en la... Está como en ligeramente escarlata. En la primera versión tampoco saldría uno de los planos que a mí más me gustan de la película, que es cuando el asesino la ve a través de un espejo. Y está a través de la media, claro. Una liga. Entonces, es una de las escenas que... Es un erotismo muy de los que se han puesto en la delancha que ha sido maravilloso. Seguro que eso tampoco parecía. Por lo tanto, seguramente no trabajaba nada en la película que se creó en España. No debía trabajar casi nada, ¿no? Pero se entendería algo. Bueno, se entendió. Ligeramente. Yo no sé, porque yo no recuerdo haber visto esta película en los cines. Yo la he visto ya en televisión en los años... Yo sí, a mí me acuerdo de haber un cine que tú conoces, el Alcántara, me parece que la vivía en aquel cine. Pero yo no recordaba lo de la silueta, por ejemplo. Ese plano de ella haciendo gimnasia, la mampara, que es fantástico. Y la del espejo tampoco. El plano del espejo de las medias. El taxi tampoco. No, ni el plano de las piernas de Sally, cuando él está en el apartamento que la iba a recoger. Baja la escalera. Tampoco yo recordaba ese plano. No, esta era una película que debía durar como más allá de la duda. 80 minutos, aquí la hemos visto y duraba 100. Claro, faltaban 20 minutos. ¿Cómo juega además en la intriga con un elemento como el seguro de la puerta? Pestillo. Hay muchos personajes que... Desde el primer momento. Desde el principio. Lo que es muy curioso también es la... La escena pretítulos es absolutamente poderosa. No se puede ser más simple y presentar mejor el tema. Y además creo que es una cosa muy clara en Fislan que te dice... En esta película lo importante es no saber quién ha matado ni cómo es el criminal. Porque en el primer plano... Yo te lo cuento. Te lo cuento. Te digo quién es el criminal y ya no hay duda de que si hay ganancias... Hay una complicidad desde el principio. Eso yo creo que le pasa en casi todas las películas de este tipo que siempre él te revela al principio casi casi el McGuffin, digamos, o la trama de quién es el criminal, cómo han matado o quién lo ha hecho. Para que luego sepas que la película no va por ahí, no va por descubrir al criminal, sino que va por otro lado. Pero es que luego la segunda escena, la que viene después de los títulos, que es la presentación del periódico, es absolutamente, para los profesionales del cine, es absolutamente maestra. Porque en qué poco tiempo te define todos los personajes de la película, te insinúa casi todas las relaciones, porque si analizas esa escena es que están insinuadas las relaciones hasta de los personajes que no están.